¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¿Por qué no pruebas conmigo? ¡Vamos! ¡Cabrón! ¡Amigo! ¡Vamos! ¡No podemos descansar! ¡Bien, amigo! ¡Date por muerto! ¡Vamos! ¡Sacamos aquí! ¿Qué es esto? ¡Hola, amigo! ¡Lo tengo! ¡Rápido! ¡Colpealo! ¡No! ¡Mala idea, abuelo! ¡Elimínenlo! ¡Yopa! ¡No, muchachos! ¡Térménenla! ¿Sí? ¡No! 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 ¿Es una fiesta privada o puedo participar? ¡Adelante! ¡Destruyanlos! ¡Amigo! ¡Esto se salió de control en un segundo! ¡No! 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 ¡No Bien, estoy listo para más. ¿Estás bien ahí? Vamos, salgamos. Sí, podemos salir por atrás. ¡Deténganlos! Tengo al viejo. ¿Qué te parece? Muy bien. Aquí vamos. Quizá arriba. Debe estar en uno de esos exhibidores. El museo se arranca en 15 minutos. Espera. ¡Quédate afuera! ¡Pendejo! Bueno, aquí está. Debo ir detrás de él. Ah, allí está. Tomates. ¡Legumbres! ¡Cuidado! No, no importa si lo hago. ¡Vete de aquí, limosnero! Sí, estaba podrida, de todos modos. Ahora, ¿a dónde se fue? ¿Qué pasa, pelado? Lárgate de aquí, pelado callejero. ¿A dónde va? Tengo guanabana, tengo guayaba, tengo de todo. Tengo mangustinos fresquitos. Pase, señor. ¿Cuándo leíste eso? El otro día. Pase, pase. ¿Y ahora qué hace? ¿Qué hace ahí adentro? Necesito mirar mejor. No quiero apurarte, amigo, pero ¿puedes moverla? Es que una dama me espera. Sabes lo que es eso. Aquí lo tiene. Ese es el ticket. Gracias. Adiós, amigos. Pase, 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 Pase. Thank you, thank you. That was really good. Really good balcony. Beginning could have been better though. Horrible jump. One of the various chapters. There's a door, you're going to get an online store. Yeah, that's about a certain way. The other people are located. The other people are following the ones that are special. They are competing against you. They are competing against you. And the other people are competing. Where is the crew outside? Oh, that's where you are. That's where I'm from. Oh, that's where I'm from. Oh, I'm from now. ¡Bien! ¡Paren al chico! ¡Dios santo! ¡Tiene el anillo! ¡Derriba en la puerta! ¡Oh Dios! ¡Se dirige al techo! ¡Atrápenlo! ¡Oh Dios! ¡Tiene cadenas! ¡Derríbenla! ¡Deprisa! ¡Suéltame! ¡Oh mierda! ¡Ahí está! ¡Oh mierda! ¿Quién carajos son esos? ¡Ven aquí pequeño bastardo! ¡Terminemos con eso! ¡Ahora me disparan a mí! ¡Se subió aquí! ¡Es mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Lo tenemos! Disculpe, aquí vengo. ¿Qué hace aquí? No, lo siento. Pedazo de mierda. Estuvo cerca. Vamos, movámonos. Vamos, apúrate, Nate. Mierda, esta inundicia. Por aquí. ¿Qué? Vamos. ¿En serio? Está bloqueado. Un momento, podemos pasar por aquí. Sí, sí, claro. O podemos hacer un poco de fuerza. Qué idea. Lo tengo. Haz fuerza, compañero. No tenemos todo la maldita noche. Vamos, muévanse, holgazanes. Sí, gracias por la ayuda. Muy bien. Parece que no hay moros en la costa. Amigo, me dio la tentación de simplemente traer de regreso ese maletín e irme. Sí, tu cara de póker es fatal, amigo. Confía en mí, eso no es nada en comparación con lo que nos espera. A mi edad, bueno, más vale pájaro en mano. ¿No se los dije? Oh, por favor. Mira, espero que estés en lo correcto. Parece bastante tranquilo. Creen que aún... No vamos nada más a mandarnos por la puerta de adelante a ver qué pasa. Bueno, no podemos darnos el lujo de quedarnos aquí. ¿Todo bien por ahí arriba? Sí, lo siento mucho. ¡Mierda! 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 ¿Tío? Espera un minuto, ¿a dónde fue? Estaban aquí, bien. Todavía se siente el olor del escape. Marcas de neumáticos. Aún húmedas por la lluvia. Parece que el coche giró aquí. ¿Aló? ¡Ey, miren esto! ¿Algún tipo de mecanismo? Sí, quizás. Cuatro neumáticos, cuatro puntos de contacto. ¿Sali? Quédate allí. Hey, ustedes dos. Por allí, por allí. Muy bien, todos a la cuenta de tres. ¿Listos? Uno, dos, tres. ¿Y...? Bueno, así sea. Esperen. Es la luz. Creo que estamos de acuerdo en que esto es bastante extraño. ¿Quién demonios maneja su auto debajo de la tierra? Bien, déjame ver. Alguien que no quiera ser perseguido. Sabes que solo es una suposición. Sabiondo. Parece que atravesaron los viejos túneles de servicio. Hey, por aquí. Oh. Deberíamos poder pasar por allí. Creo. Una pista sobre Macduff. Oh, por Dios. ¿Qué? Adelante. Es adelante, Macduff. Podemos apurarnos, compañero. ¿Todo bien por allí atrás? Sí, sí, sabes. Es que no me gustan los espacios reducidos. Eso es todo. Oh, gracias a Dios. ¿Quién carajos es Macduff? Sí, muy bien, compañero. Gracias. There's no way he didn't fall down. And I got the bad. I got the worst RNG. If they kill him while he's kicking you down, you fall down the ladder completely. Es un largo camino hacia abajo. Cuidado, está resbaloso. Hay más. Abajo. Cúbranse. Cuidado, aquí viene. Bien hecho, compañero. Y tú, Cutter, ¿me ayudas un poco? Sí, claro. Muy bien, ¿listo? Tira. La tengo. Bien. Ahí está el túnel de nuevo. Demasiado lejos para bajar. Nos romperemos la cabeza. Aquí abajo. ¿Hacia dónde diablos vamos ahora? ¿Qué demonios? Charlie, ¿con quién diablos estamos lidiando? Miren el trabajo de regla. Los dejo para el que lo que quieran que sean son realmente extraños. Tiene que ser de la época victoriana, si no es anterior. ¡Demonios! Todas estas cosas se han estado oxidando durante un siglo. Es imposible que movamos eso. No lo creo. Hey, esperen. Hay un contrapeso allá arriba. Parece que se bloqueó. Alguno debería trepar allá arriba y ver si puede desbloquearlo. Buena idea. Adivinen de quién. Maldición. ¡Vuelve! Sácalo sin hacer ruido. Bien hecho, muchachos. Y se pone cada vez más raro. Oh, estas piedras. Parecen de estilo Tudor. En el siglo XVI. Eh, por aquí. Por aquí. ¡Nos vemos! ¡Vuelve! 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 ¡Qué operación que se montaron aquí! Hay otros minor timelosses, por supuesto. ¡Están aquí! ¡Cúbranse! ¡Dios mío! Tenía razón. Se fue Arabia. ¡Compañero! ¿Podrías ayudarnos un poco? ¡Vamos, Nate! ¡Vamos! ¡Qué diablo! ¡Vamos! ¡A que te hacen! ¡Papáñen el diario y el disco cifrador! ¡Nos quedamos sin murciones! ¡Mierda están por todos lados! ¡Por aquí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Al una escalera! ¡Damos, apúrense! ¡Aaah! 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 ¡Destruyanlo! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¡BIG GOLD! ¡Actually, 4 seconds! ¡Aaah! 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 ¡No podremos entrar así! Okay, that one I launched too late, so I might be low, but it could still work. Where, where's, where's the tower? Okay, I'm doing propane for this one for sure. I've yet to get a decent run into Chapter 8 where I'm like, I don't need to do propane, but still have to do it. It's like I'm gonna lose about 50 seconds or so. For my gold. Cuídate. Lord Godfrey supongo. El mismísimo. Probably more. Hehehehe. Hehehehe. This is. Sosten this, please. Sure. Hehehehe. 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 I'd love to know why the first one didn't work. I'd love to know. I honestly have no clue. Yes. Yes. Just where Francis Drake would have arrived in the siglo XVI. Is this the name of a city? Yes. Yo, Erms. Thanks for the luck, man. I appreciate it. Thanks for stopping by. Yes. I hope that the other half is in Syria. Yes. And that Cutter and Chloe can find her. Finally, leave us on the side. It's to be in the middle of a city. You can't select this. As the city. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ¡Vamos! 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 ¡Nay! ¡Vamos! ¡Oh Dios! ¡Vienen del techo! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Dios mío! ¡Son rápidas! ¡Vamos, Nay! Did I do the launch at the beginning of this chapter? I wasn't even paying attention. Ok, focus. Focus. I'll take it. ¡Que no quede en nada! Muy bien. ¿Qué mierda están haciendo? Oh no. Sally, tenemos que salir de aquí. I love when I don't get stuck there. The trick to not getting stuck there is to do it fast. ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Maldición! ¡Sally, estoy atrapado! ¡Ayúdame a salir! ¡Abajo! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Aquí arriba! ¡Vamos, ley! ¡No te detengas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sally! ¡Ay, Arams! By the way, if you're confused why it's in Spanish, it's, uh, it's five seconds faster in the desert. ¡Vamos! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! ¡Este lugar se está viniendo abajo! Oh, I'm pretty sure I brought it up before. ¡Aaah! 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 ¡Es demasiado! ¡Ugh! ¡Hey! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Vamos! ¡Vamos, Ali! Is this gold paste? My gold was pretty good. I honestly don't know. ¡Oh, mierda! The fight was pretty bad there. ¡Cuidado, Nate! ¡Oh, Dios mio! ¡La batita corre se está derrumbando! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Sigue corriendo, Ali! ¡Oh, mierda! For sure. Yeah, I posted it on Discord at one point. But that was like a year ago. Probably more already. I'm going to post the gold. Well... If I'm minus, I'm not going over propane split. I don't think that's smart. Or should I? I don't know. Okay. Should I go for it? Should I not go for it? I don't think I should go for it. I don't think I should go for it. I don't think I should go for it. Not yet, anyway. I need to improve my PB. I didn't get a... I didn't get a micro. Do I need a micro? I do need a micro. You know what? I'm going to go for propane. I didn't even set this up right. So, might as well. I need a micro, anyway. Where's the... What? We're here. Okay. Vamos, por aquí Sale, por aquí Wait, oh no Wait, yes, yes, yes Bro, I don't even know what I'm doing What the fuck There's no way Bro, I thought that was the bottom floor What the fuck Hey, I'm kind of shaking, I'm not going to lie Oh, my heart's racing Oh, I'm not going to go for the thing here I'm not going to go for it, fuck that I'm not going to go for the thing here I'm just going to do this normally There's no way that just happened Also, Erems, I'm pretty sure if you launch from here It's faster Oh, 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 don't die If you launch from there and get to the end It's faster Something like Chloe's movement is faster, though For some reason She, like, teleports weirdly Oh, my God, my heart's racing This is the perfect, like, downtime For my heart to stop racing, though Okay, why is she going backwards? That's been a problem, too I don't know why she's going backwards there No, en serio La policía patrulla por todos lados Y no debemos levantar ningún tipo de sospecha Cortaremos por el mercado Erems, you still have to get, uh, the UC1 record back Mac is going for your UC2 record as well, I believe Oh, yeah, the remake patch Oh, yeah, the remake patch So, yeah, the remake patch Ben, look it up Check this out H archit Oh ya, ¿didn't our trailer come out for that? What the fuck? Oh, I didn't know that Pipe had collision on it, that you can't jump here. That was weird. Okay. I'm pretty sure I saw Ock 4 talking about that from a trailer recently. Okay, I thought I was gonna die. That was really bad, but I don't care. My heart's still racing. What the fuck? Horrible start. Okay. That was actually not that bad. Oh yeah, I saw Matt was doing some runs as well. Yeah, I understandably so. That was really bad, holy shit. I need to start focusing again. Oh! 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 Es solo una cisterna Seguro que este es el lugar, ¿correcto? Sí, tiene que serlo Además, ¿qué estaba haciendo Sir Francis justo aquí? Estaba en una expedición secreta para la reina Isabel Sí, para encontrar la ciudad perdida de Ubar Sí, la Atlántida de las Arenas ¿Aquí? ¿Debajo de esta ciudad? No, no, está en el medio del desierto de Rubalhalla Este lugar justamente te dice cómo encontrarlo, supuestamente Ajá Este lugar me parece familiar Espera un minuto, esto es lo que Francis Drake escribió en el dorso del mapa Bueno, vamos a fijarnos, estos son los mismos pilares Muy bien, seguramente Francis Drake realizó estas notas cuando estuvo aquí abajo Es bastante críptico, pero creo que podemos resolverlo Estos orificios deben ser importantes Estoy seguro de que debemos encontrar la correcta ¿Cómo haremos eso? Hay muchos orificios en esta sala Bien, seguramente haya otra pista Busquen en los alrededores, nos falta algo Tiene símbolos enoquianos Seguramente Drake lo dejó aquí ¿Puedes descifrarlo? Lo intentaré Bueno, that's a disadvantage of Spanish right there I lost track of the dialogue La luna nos mostrará el camino La luna? Aquí abajo Ha, no me quedaré en este lugar hasta la noche Apuesto a que es una adivinanza Lo anotaré en el mapa Vas a escribir el mapa de cuatrocientos años I should have turned on subtitles No le importará Ok, wrong angle Hey, hay un símbolo grabado en el piso por aquí Elena, encárgate de la que está cerca de aquella pared Yo me encargo de esta Bueno, estírate y encuentra la palanca ¿En serio? Creo que debemos accionarlas al mismo tiempo Bueno, pero si estás equivocado Sí, me gusta este brazo, Nate Lo uso todo el tiempo Solo hazlo Uno, dos, tres ¿Estás seguro de que es la palanca correcta? I turn on the saturation on my monitor And this area looks crazy With the saturation high It looks so like Different Hopefully that doesn't affect me later on in the run But it hasn't so far By the way, I was struggling with With 19 skip earlier Like the The up-left jump For 19 skip I spent like an hour practicing it And I still struggled But we'll see what happens with that Yeah, nothing's guaranteed here Unfortunately I love this Hey, esta pantalla decodifica las imágenes ¿Qué ves? Bueno, uno parece una cruz El otro tiene cuatro círculos El mismo símbolo aparece en alguno de esos engranajes Ja Parece que los símbolos giran en direcciones opuestas entre sí Bueno ¿Qué demonios se supone que significan? No No Ja, ja Ahora sí Bien Ah Ah Sali, dame una luz Muy bien Aquí vas It's the one in the settlement After the desert The one Alex found Like the up-left jump Like the very beginning of it I struggle with it Like before stream today One, two, three, four, five I don't want to think about it too much Because it's going to stress me out thinking about it We'll get there We'll get there and we'll see We'll see what happens We'll see what happens No lo sé Todo este lugar Ah, parece un tipo de bracero A lot of stuff to do before then Okay Camera angle stopped me there It just changed for no reason Ok, I kind of saved it No cede No cede Quizás podamos abrirla desde el otro lado Trata de resistir con esto Ayudaré a Elena desde este lado Haz lo que puedas Bien Y adentro ¿Cómo va todo, Elena? Sali, necesito más municiones Un segundo, chico Sali, lo necesito ya Aquí Vamos ¿Cómo va todo? No se lo podré Bueno, abre la puerta Cuando quieras, Elena Lo tengo Bueno, vamos Cúbranse Es una emboscada Oh, mierda Abajo It's three for the last one Not five No puedo ver nada Sali, ¿estás bien? ¡Horé! Three shots Oh, maldición No puedo ver nada Pueden ver nada Pueden ver nada Pueden ver nada Cuidado, voy a enviar la escalera hacia abajo Muy bien Cuidado Cuidado Bien Bien Damn, save time Did not expect that Did not expect that I had bad spider on GMI PB The movement The movement Not the spiders The movement But the movement To the door Bien, por aquí Bien, por aquí Aquí arriba Sígueme No, no me toques Drake Malo lo esperas No, 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 no Pronto terminará todo No, 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 no Relájame Confía en mí No, 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 no Lo siento Shhh Sali 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 No está aquí Drake You'd think language has an effect here But from my research It didn't seem like it did Sali Sali And if it did It's from your movement And not the language Sigueme I think me and Melon Worked on this one A year and a half ago No, no, no ¿Dónde queda esto? Estás con nosotros Bien, escúchame Sabes que queremos No, no, no No los dejes No los dejes No dejaré que te lastime Mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mínse Puede ser No lo sé Danoslos No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Bien No lo sé Por favor No lo sé No lo sé Siguite Y Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Meraz, vengan! No, no. No, I don't even want to do the risky thing in the house coming up here, or the tower, whatever it is. Porque eso se puede perder 30 segundos cuando se pierde como 2 Eh, fuck it, i'll go for it No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I'm gonna lose, like, a bit. It's fine. And I'm not going for rope skip, because fuck that. Game. Come here, come here, come here. Game. Okay. Hijo de puta. 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 That was, like, below average. Yeah. Y quédate ahí. ¿Sí? Ron. Qué típico. No. 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 Muy bien. Ahora sí. Vacío. Por supuesto, está vacío. ¿Dónde diablos estoy? Bien, vamos progresando. ¿Dónde está vacío? ¿Dónde está vacío? Weirdly struggling with the... Ok, got that. Ok, not that game. ¿Qué es eso? ¡Vámonos! Ven con papá Bien, estoy acercando This game thinks I wanted to propane skip twice Los menos, quedan varios más Esto no parece muy peligroso Oh, whatever, whatever I said I didn't die Okay, this launch here I've been weirdly struggling with this launch for some reason It's the easiest It's one of the easiest things you Uh, skips in the game Like, for one reason or another I always fail it Okay, we got it If I paused, like, half a second Like, literally a millisecond later I would've been out of bounds And I wouldn't have been able to clip back in That was a strong-ass launch ¿Eh? ¡Estás agabado! Bien, ahora sí estamos progresando Debo llegar a ese barco Se viene la tormenta Sí, deberíamos salir de aquí pronto Parece que va a ser bastante fea Aguanta, Sally Estoy en camino ¡No se vayan sin mí, muchachos! ¡No puedo dejar que me dejen a todos los chidos! ¡No puedo dejar que me dejen a todos los chidos! ¡Hola, grande! ¡No puedo dejar que me dejen a todos los chidos! I like to get the shotgun instead Of a Cal-7 I think it takes care of the guys on the boat much more easily Oh, I don't do the launch That's why That's part of it I don't do the launch Launch is too risky for me I think it takes you to work on the web No puede ser, ¡en serio! ¡Oh, mierda! ¡Este se va a pique! ¡Badona en el barco! ¡Oh, mierda! ¿De dónde diablos vinos? Nice, hell yeah. Still losing a lot of time. Probably from a few things here and there. Oh, oh, brawl. The brawl was really bad. I'm not going to launch here. I'm not going to launch here. I'm going to go. I'm going to go. Hopefully this works. There's no reason why I shouldn't. That was fast. Ah, eso no está bien. Did... Did he die? Hopefully. I did. Mierda, esto no es bueno. Where is this guy? Yeah man, shoutout to you. That was a... The jumping thing was really, really smart. It, like, makes Nate really slow. Uhmm.... When falling down... By design. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, my airport was really, really good at my PB. Well, not insanely good, but like... There were no visible mistakes. Okay, one thing at a time. Okay, one thing at a time. Oh, no. Oh, mierda. Oh, Dios. Yeah. That's, uh... That's like a 1.39 waiting for you. Where did it go? Here we go. Nice. 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 That and all the new stuff. Less propane skip. That's an easy 1.39 if you want to go for that. Although I highly doubt it, but... I still can't believe I got that propane skip. That is... That was like... Really fast. And I landed on the platform. Uh-huh. We're going to the hell. We're going to the hell, Habibi. Oh, no! It's a hell of 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 a hell. That was kind of slow. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, there we go. Okay. That was really close not working, though. Wait a moment. Open the door. Okay, yeah, that was really bad. I just didn't want to die from the fucking void in the middle. I just stayed far right there. Also, that was an okay launch, so I'm fine. And I got caught by the guy, so I don't need to shoot. I launched way too far left there. Good girl. Let's go! Hey! You seem like a déjà vu, right? Yes. You're ready to shoot. You just hit me! for a dead color, right? You're ready. You're ready. You're ready to shoot! You're ready. Let's go! This will probably be a gold actually. Is it? Not in the IGT build, I got that offline or in practice but... We'll see, it's at the restore checkpoint. Sí, debe ser un gold. Interesante. Oh, no, no. Tied. That's crazy. That's insane. I will take that. I will take that. I will take that. I will take that. Have you used the new chapter 2 thing yet in your runs? I don't think so. That thing saves like 3 minutes, doesn't it? In Uncharted 2 I'm talking about, not this game. I don't have a plan. Ah, ok. Got it. Also, no necesitas que los dos, ellos solo se die a la vez que llegue en la planea. Es más útil en crushing. Oh, I remember that, that's fun. Kind of sad, though. No! 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 ¿This va a funcionar? Just cut off the whole mountain I just said you still have to get the stray record back as well If you want to, that is Bien, qué calor Debo encontrar agua, me vendría bien Un poco de agua Un pozo Gracias a Dios Bien No me importa si hace frío Maldita sea Oh, mierda Debes de estar bromeando Y ahora Muy bien ¿Dónde estás, Alí? ¿Dónde estás? Yeah, I remember I remember like the tiny areas that mess up for no reason Ahí está la voz mayor Ah, mierda Debi haber estado en la marina ¿Qué demonios es eso? Oh, yeah, here's the heart that's faster in Spanish You'll see it visually Like, Nate realizes that he's gone in circles much faster ¿Espera, ese sol conoces un cumulo de imágenes? ¿Ese es el pozo? ¿Dónde reverber el sol, el árbol seco no cobija? El grillo canta monocord de, estéril piedra no mana agua Maldición, estuve caminando en círculos ¿See how much faster that looks? Mierda Ah, mierda, Nate Estúpido, estúpido, estúpido Oh, yeah, true My bad It was after GDQ Solo hay sombra bajo esta roca roja Ven a la sombra de esta roca roja Voy a enseñarte algo diferente De tu sombra que marcha a largos pasos contigo en la mañana O de tu sombra hirviéndose al ocaso para ir a tu encuentro Voy a enseñarte lo que es el miedo en un puñado de polvo Solo quiero seguir Ah, Dios Solo quiero descansar No puedo descansar No puedo descansar No puedo descansar Well, I'm kind of glad it's falling a bit Because I'm really scared of literally the first part of the next split Which is in two minutes I was fucking that up really bad earlier I was fucking that up really bad earlier But I can't think about that I have to think positively Just focus on doing it right Literally everything else I'm okay with It's just this I need to make sure this is fun No No I think about this I'll just look at the IGT Puedo hacerlo Oh, hell yeah Usually that's 6.40 in English Okay 30 seconds 30 seconds left No permitas eso Ha sido un espejismo No Es una ciudad fantasma Nice, okay Oh, my finger slipped My finger slipped That wasn't even me My finger just slipped Fuck off, man No, no No, don't do that Game I don't want to talk about it I think if you pulled it too far left The game pushes you to the right That was literally just my fault Ugh, whatever Let's just finish this There's no way Where are my shots going? Oh, my God Can we just act like that split never happened? Bien Con suerte es el último de ellos Oh, mierda ¿De dónde diablos vino eso? Manténganlo en la mira Okay Fuck this game That was A minute for my gold That wasn't that bad That should just be a minute That honestly wasn't that bad for some reason Ah, ellos son demasiados Eso es Eso es Puedo hacerlo Que demonios es eso This is exactly two minutes after you Touch the ground If I remember correctly Yo, Melon, thanks for the luck I'm kind of, uh I just lost a minute here From a combination of things But Still on good pace, obviously We got propane skip A really good propane skip And everything else has gone smoothly Until now Que demonios Oh, no No, no Oh, mierda Tengo que irme de aquí Ya Mantente cerca, americano Por aquí, por aquí Tirador, tiradores Cuidado RPG, RPG Lo tengo Yeah, just a minute Off the gold Now to nail this as well Salim, falta mucho Ya casi llegamos La caravana estará más adelante Cuidado, cuidado Allí están La caravana está justo abajo Debemos apurarnos Drake, ahorra tus balas Están demasiado lejos Están fuera de alcance Oh, no Oh, no Oh, no Can I still save it? I saved it How did I save it? What the fuck? That is the clutchest hit I've ever seen I don't care How the fuck did I save that? I've never seen that hit Okay, whatever Okay How the fuck? Oh my god By the way, you don't have to move here Rápido, por el cañón Debemos llegar a los vehículos guía Bicho muerto Vamos Deban la mano Yala En tu oreja Ahí está mi caballo I'm not going to lie My hands are really sweaty So they might like slip or some shit At around a moment Sully, van Sully, ¿estás ahí? Sully 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 Estás vivo Ah, mierda Es malo Aguanta Mierda Ayuda I don't know if any of those hit him Aguanta, detengo No, aguantaré Toma mi mano, detengo Mierda It did not Whatever I wasn't supposed to Get a caravan skip anyway So I'll take that I don't care Although I am comparing against the gold So It's a caravan Espera me salí Voy a fijarme Perfecto ¿Cómo encontraríamos a alguien en esta tormenta? Ah No 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 ¡Sale y me de tu! ¡Es asombroso! ¡Es asombroso! ¡Ve! ¡Eres aquí! to sete algo ok прh- what what you guys saw that right o i didn't know that was a thing okay i'll take a look at that i have no clue Sub one is also always okay I don't know what I'm saying anymore just ignore me I gotta focus on the next skip because I fucked it up in my PB The trick is to take your time whenever you rush it that's when it fucks up You have to take your time for this skip coming up Just make sure you're doing it right Why am I looking so far upright? No Okay Oh No 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 I will take that hell yeah No 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 ¿Qué es...? Oh my goodness, ok. There is a new thing here, but I'm not going to do it. The tiny movement thing there. Hopefully that works. Yeah. That's one out of two. I'll get the micro. And then just the skip itself, and then we just have to make sure it's how it goes well. Those are the only things left. I need some downtime to, like, wipe my hands. But there is none. Okay, fuck off. We have to reach the other side. Help me with this door. The one is coming. Ah... ...mierda, abajo. Ah, mierda, Sally. Tenemos más compañía. Los tenemos atrapados. No. 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 Ah... Get up. Thank you. It's not over yet. We have to get out of here. The place is coming down. Come under your help. Tres madidas vanas. ¿Cómo hiciste eso con tres balas? ¡Dios Santo! Corran. Vamos. Dios Santo, estamos en un cráter gigante. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Por aquí arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Obviamente no perfect. Obviamente a lot of luck went into it. I will point that out. It's not skill at all. ¡Hora de acabar con esto, hijo de puta! ¡No nos detenemos! ¡No nos detenemos! ¡Sale! ¡Suprisa! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Ya! ¡Más rápido! ¡Ya! Ur갔 мер pizza! ¡Más rápido! Son malilla antes de estar haciendo errores. Quemisotares nociente de oro y no치가ume. Ahora, ¡alvo ver un poco! No es tanto, no? Espera un minuto. Espera un minuto. Espera un minuto. Espera un minuto. No me irás a proponer matrimonios, Ali. Te amo, pero... Y ya, I just messed it up twice, for different reasons, but... And the rest of it didn't go too well. But we got it. Caravan. Caravan, man. Honestly, if I didn't get lucky there, we wouldn't have, uh... Again, if I didn't get lucky twice in this run. We wouldn't have gotten this record, most likely. I somehow clutched out, um, the skip, even though I didn't completely lose height. I've never seen that before, I've never done that before. I was at the height you're supposed to be. Um, with Salim, on Salim's level. And I still somehow got to the trucks, and I got the checkpoint. Somehow, I've never done that before, not even in practice. I'm pretty sure. Um... Yeah, we clutched out Ubar. I can't really remember much about it. And then Talbot is what it is, and we... And we did it. Yeah, what I give myself a credit for is keeping my composure. Throughout the rest of it. Um... And eventually we got it, so... Yeah. I can't wait to see what, uh, Penny and Aram's eventually do with UC3. I really want to see sub-140. I hope this motivates both of them. Um, eventually. Not immediately, obviously. Eventually. Um, I know Penny's gonna go right to any percent, um, as soon as he's done with classes. So, can't wait to see it. Um... Yeah, we'll see where it goes. Um... Más o menos. Um... ¡Gracias!